bueno pues ustedes saben que nosotros entre todas las cosas que tenemos aquí semana tras semana pues sacamos un momentico para consultar para debatir temas de cosas que están pasando en la actualidad aquí tenemos el pastor san formedrano quien es también tenemos a este fan y matos tefi matos y también bueno pues nos acompaña que bajó para cabra ya jose mato que está por ahí porque hay un tema interesante que quiero tratar con ustedes al día de hoy que es más importante a la hora de comenzar una relación lo sentimental o lo económico bueno siempre bueno una opinión femenina claro hablando la realidad en el que dígame pastor cuál es el panorama usted que tiene tantos casos que llegan donde usted al día de hoy que está sucediendo a nivel mundial porque no quiero nada más ponerlo aquí en el país pero que cuál es la realidad los sentimientos hoy día valen todavía lo económico la mujer el hombre busca ventaja a la hora de comenzar una relación fíjate eso es un problema que es bilateral ni los sentimientos ni el dinero ajá las dos cosas son importantes hay que hacer un balance lógico cuando tú eliges a una persona por lo económico es prostitución si yo le hago caso un hombre por su dinero yo soy una prostituta claro que sí y porque de final esa parte vamos al gozo temprano y así me preocupe define lo que es prostitución uy es búsquelo a una persona por dinero pero si yo le gustó a él no es que él es que no me gusta a mí porque es que a mí lo que me gusta el bolsillo de él pero si tú lo haces por sentimientos no es amor es pasión no porque el sentimiento surge porque tú lo veas está bonito si es feo tú lo ves bonito desde que tiene dinero tuve tuve bonito el mercedes que él te puede regalar pero si tiene esta barriguita está la barriguita total encuentra de que todo eso es lo que él te puede ofrecer no lo que dice la definición hay jose mató dice señor google que no se equivoca sí 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 que la prostitución es la actividad de quien mantiene relaciones sexuales con otra persona a cambio de dinericio pero es que yo lo veo de la forma como que tú me contratas a mí no simplemente porque tú tienes una cerca me explico pero una empresa para contratar de que cuál es tu rnc amor usted no sabe cuál es tu rnc no aspira que tú no sabes tu tributa esa es la empresa que sostiene a muchas mujeres hoy en día tu tributa pero fíjate una cosa muchas mujeres están haciendo eso pero no son felices y la y el propósito de una relación no es tú tener un buen estatus económico el el propósito de cualquier relación es ser feliz y tú puedes tener yo he visto personas que llegan a mi a mi consulta oa mi consejería que viven en un palacio de oro pero son las personas más infelices del mundo viven unas aulas de oro con de todo y sin amor me vas a excusar pero no es lo mismo está llorando bajo la torre y feliz de qué diablo qué infeliz soy con tres bolsas de los botones y la charla aquí a tu estás en una casa ya te vi que miel ahora que yo voy a hacer mercurio como lo hago el problema el problema que mejor abajo con el mejor abajo para las personas que no distorsionar la cosa porque la felicidad ante todo pero mucha depresión que arriba con presión exactamente si hay muchas mujeres que prefieren así dije mierda llorando en un lamborghini y que dios mío qué tristeza con el tanque full y ahora ponde vos déjame a la casa de campo claro lo que es ahora que prefiere mucho amor hoy en día lo que pasa es tú sabes cuál es la desventaja de eso que después que tú llegaste ahí no hay más que buscar pero mientras tú estás abajo tú tienes la esperanza de creer que hay otra cosa que te puede ayudar men ahora cuál es el punto mira si tú no eres feliz con lo poco que tienes nunca va a ser feliz con lo mucho la biblia lo dice de la siguiente forma si tú no eres fiel en lo poco no vas a ser fiel en lo mucho si tú no eres feliz con lo poco que tienes jamás vas a ser feliz con lo mucho que eso está muy bonito ahora bryant la realidad de la calle el día de hoy ayer sábado como también el viernes como el jueves ayer sábado yo estaba en la calle y profesor no voy a decir la verdad si no hay cuarto no hay salida si no hay cuarto no hay mujeres y si no hay dinero no hay relación estable y no hay felicidad y no hay felicidad pero no hay problema hay una cara y diciéndote mira pero yo quiero ir para todo papá yo quiero ir sin dinero y tú le dices como de los veis delante con de los veis delante ven tirada de los veis yo sabe yo yo veo que ha cambiado tanto el mercado porque en mis tiempos el sentimiento era la fortaleza y claro entonces yo por ejemplo en mi época que tuve mis novias yo a mí no me estaban exigiendo así como no no porque tu tiempo a distinto para que te exigían en tu tiempo de salón no verás a los en los tiempos de albert era diferente es el problema tuyo es que tú nunca te busca mujeres pobres la vuelta verdad el jueves pasado el jueves del 2023 nosotros estábamos una mesa atención aquí había un amigo mío en la barra buscando un chiquito digo hielo hielo para servicio el trago en la mesa de nosotros pero esa discoteca las mujeres con cuartos nosotros fuimos a la discoteca de mujeres con cuartos con su dinero no le estaban haciendo caso pero espérate hay discoteca que tú sabes que la chica que están ahí los papás los papás también los papás que los choferes están afuera tuve mucha guagua negra y mucho tigre con esa cava si fuere mucho tigre ha recatado la tajo viendo el juego viendo el juego youtube y es de los juegos pelotas tú sabes que una discoteca bata chula 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 de popisita bacana cuando tuve cuatro tajos con el vidrio bajito y dice no está robando por aquí no hay gente montada esperándola así el mío va a buscar un hielito y le dice la mujer en que tú te estás bebiendo y como que lo ignoran así pap y se le voltea lo aquero sea lo aquero sean entonces el agarró para la mesa fue a la mesa se sirvió del pote y cuando las mujeres como a la media hora vinieron y pasaron por la mesa le digo yo mujer que lo que está bebiendo que está vendiendo la mujer es el para mí y dice bárbaro entonces a él sí a mí no pero eso tiene un mensaje trasfondo si tú no tienes tu cuarto y tú no tienes tu mesa y no está cómodo no te van a hacer coro tú quieres saber por qué fue que ya te hicieron coro porque tú mismo te respondió el sonido de seguidores en instagram el chamaquito hace siempre de hay algo interesante una mujer que te elige por eso no tienen en el caso no pero para todo el pato el pato el pato el pato no pero perdón perdón para defender a bryant pastor hay momento en lo que eso el tema no es una una experiencia de un momento estamos hablando de comer así que se comienza una relación yo decía al principio que no era una cosa ni la otra que es un conjunto de cosas hay un estudio hecho por un científico norteamericano llamado balby que dice que la atracción física es necesaria porque eso aumenta la dopamina igualmente igualmente el en fisher que es una socióloga plantea que si no hay una atracción física en una pareja lamentablemente no hay éxito en la relación pero pero cuál es el problema cuando el sentimiento entonces por ahí voy lo mismo tú estás diciendo de que mira qué bueno te el marido me oíste ninguno de esos cuál es el problema cuál es el problema el problema es cuando lo dejamos ahí cuando yo dejo la relación en una atracción física ya hay problemas porque su narcisismo es variante porque uno puede engordar ahora cuando tú comienzas a buscar en esa persona una serie de valores una serie de características que generan un conocimiento esto va a ser perdurable y profunda la relación si la relación se queda en lo físico señores lo físico en la cama se olvidó porque todo es igual dice el sujeto que todos somos del mismo tamaño y todo es igual y además de que todo es igual las luces en la mayoría de los casos se apagan en todos los casos le tengo una pregunta al pastor cuál porque ocurre la siguiente situación en una en una casa verdad donde hay un matrimonio bonito con niños y de bien a josé a pedir consejos el esposo está abobiado económicamente no tiene su feria al día se va el gas y la esposa va y le dice no le dice que se va el gas sino aquí se fue el gas como nunca hay un peso en esta casa ahora cómo vamos a comer diferente cuando el esposo está ligado que ella va de manera amable el mismo gas se fue y son la misma pareja de esposo pero cuando el tipo tiene su feria entonces ya va y le dice negro mira a veces cuando tú puedas no es ahora mismo cuando tú puedas para que vaya y eche el gas que se fue pero si quiere lo puede dejar para mañana para la semana que viene o para el mes que viene no importa porque cuando hay dinero la esposa suele ser como que más amable con el esposo fíjate porque que la el dinero da cierta estabilidad por eso yo nunca me voy ni a una cosa ni a la otra en república dominicana y en el mundo la mayoría de los divorcios se producen por dos cosas la sexualidad y lo económico pero la sexualidad como así es la sexualidad la sexualidad o sea un disfunción una disfunción en la sexualidad de una pareja genera un conflicto pero también eso lleva a la infidelidad y tan pero tan exactamente pero también un problema económico fíjense las mujeres para ser amada necesitan tener seguridad y protección y queda la seguridad y la protección guachimama lo económico yo no estoy diciendo yo no estoy diciendo que lo económico es importante entonces no vale es sexo y que te admiren el hombre le gusta que ser admirado pero también le gusta que le de lo suyo profundo entiende está bien pero donde yo voy y el respeto el hombre requiere el respeto otra cosa tú no estás escuchando lo que el pastor te diciendo que el dinero no te da la felicidad pero te dejan una equina el problema es que no se puede ver el porque por lo que vamos a los primeros si solamente tú ves el dinero ya no no es un asunto de un de uno de los valores necesarios dentro de un matrimonio porque en el hogar en la relación se va como dice el joven se va a la discoteca los que van a la discoteca se va al restaurante se da una salida por allí hay que pagarlo pero juntos siempre juntos y el lógico hay que es un día que tú tomas a la semana para juntarte con tus amistades sin tu pareja es un grupo de la libertad dentro del matrimonio es buena siempre y cuando sea para ser usada correctamente claro porque la peñita la peñita no puede ser para pegar cuernos aunque yo le permita a mi esposa aunque yo le permita a mi esposa que tenga su peña no puede ser que el nombre de grupo de los lugares donde sea la pelota lógico porque en un grupo de amigos que tienen una peñita en un barcito que ese barcito yo quiero que tú vea lo que entra donde me invitaron un día y por amabilidad pasé por presión pero profesor usted no quiere compartir con uno usted es un religioso me dijeron me dejaron ustedes que lo que un religioso digo yo no está bien yo voy ahí cuando voy le digo yo mi amor pero tú me trajiste al infierno fue porque aquí lo que hubo es un viaje de pichón de demonios las tentaciones del demonio fíjate una cosa cooking victoria tenía una frase muy famosa que decía no hay mujeres feas lo que hay pocos romos y yo diría tampoco hay hombres feos lo que hay pocos romos de verdad donde hay romos y hay mujeres y hay hombres hay peligro no romo no vino pastor yo tengo una duda donde hay vino hay problema serio yo tengo una duda te lo encuentras tú bonito tú dices papadilla por este galán de otro porque salió ella anda duro mire pastor yo tengo una duda porque lo que tú y lo que no se le hace tan fácil liga a mujeres antes de que el pastor te responda la clase de mujeres que le hacen caso esos cadenuses y revisa donde están hoy en día una carrera si son mujeres exitosas o si son mujeres que tienen algo en ya te respondió muy bien si ella respondió muy bien pero ya está en casa de campo ahora mismo palmilla yo te como algo yo cambié una de la calle pero entonces una cosa realmente usted que tiene un entorno de amigas que le comunican que le dicen cuál es la realidad hoy día el sentimiento los valores la mujer anda más duro que los hombres cuidado te explica te conozco yo estoy siendo sincera las mujeres andan más duros que los hombres porque la mujer ha llegado a un libertinaje y hay una igualdad de género que todo el mundo que yo digo que eso no existe aquí en santos aquí en república dominicana porque eso no existe porque a todas las mujeres les gusta que un hombre le abre la puerta del vehículo que un hombre le saque la silla para sentarse y si tú ya está con el tema del feminismo y que yo sí que sí la mujer más empoderada debes de hacerlo tú la mujer hoy en día anda detrás de su dinero la que no la que manda detrás de su dinero está puesta para estudiar lo que tú estás diciendo que la república dominicana está llena de muchas prostitutas el joven el joven el joven dijo que es lo que es una prostituta eso es culpa de shakira de que las mujeres facturas tú estás acusando a las mujeres dominicanas que las mujeres facturas por los mil dólares que tú me debe esta niña a mí me gusta el tema de la de la de la supuesta igualdad entre el hombre la mujer eso lo inventó un prestamento igual yo no existe cual cual o sea el del tema de la igualdad me gusta porque pero porque llega hasta cuando llega el delivery a la casa cuando el delivery llega a la casa con tres botellones que tú le pediste a ella se le olvida la igualdad hay mi negro ven a cargar los botellones y para sacar la basura y se olvida cuando llegue el sobre negro a la mesa en el restaurante ahora hay uno que sí también sabe lo que está pasando en la calle hoy día se sabe y la pregunta es que le tengo a la lámpara humana que se había parado y vuelve y se siente en la mesa lámpara el tema de los valores y los sentimientos o lo económico que más está tomando en cuenta hoy día a la hora de comenzar una relación lo primero que depende de donde tú estés buscando explíqueme en la viña del señor hay de todo si si tú quieres algo azul tú vete para la zona de lo azul si tú quieres algo negro vete para la zona de lo negro nosotros ahora mismo estamos en el departamento de cerebros amueblados mujeres chatas sin nalgas en este momento andamos comprando rostros y cerebros amueblados porque ya es el departamento que usted necesita para tranquilizarse sí porque el otro departamento me salieron malas para otras salieron caña venían con mala costumbre de fábrica al era ese departamento el otro cuál era ese departamento él era el que decía para ese tipo si tú saliste dos veces con él él tiene que pagarte la gasolina del carro semana ese tipo de tomara porque hay un falso feminismo se te pasa que te pegaban cosas mira mamá está mala pero su mamá está mala esa es la amiga que tiene la voz y ahí detrás de la izquierda diciéndole de que manita ese tipo tiene su cuarto pero el vehículo donde anda tengo un atajo del año mi amor y tú dije así dije que te voy a dejar ese tanque en reserva no tiró el líquido quiere salir a figurar contigo porque la amiga siempre te dice él quiere salir a figurar contigo como el trofeo mira 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 está niña porque tú no me había llamado dame tu luz dame tu luz dame tu luz yo siempre estaba enamorado de ti pero también no le tiró el líquido al atajo ella sabe le tiró el líquido al atajo pero que debemos hacer entonces para estar prevenidos y tratar de buscar entonces y tener ese balance pastor realmente que no se vea mal fíjate para lograr el balance lo primero que tienes que hacer es conocer a la persona con quien tú va a establecer una relación donde no hay conocimiento y solamente hay interés donde solamente hay emociones fíjate que jennifer lópez entra a un restaurante y vea y no a tu primer esposo yo ese papi chulo y dije este es el hombre de mi vida pero un restaurante duraron se él era él era el mozo del restaurante duraron seis meses porque porque si tú solamente manejas las emociones es un fracaso total por igual si tú lo que manejas únicamente es el dinero va a ser un fracaso total ahora todos esos ingredientes los valores por igual si tú no tienes valores comunes con las personas que tú vas a establecer una relación desde desde lo académico hasta los valores religiosos y hasta los valores morales yo tuve una pareja que al tipo le gustaba para subir la adrenalina a ser orgías ok que pasa que qué pasa que en el proceso en el proceso ella por no perder su pareja o no perder su pareja entró en el juego pero eso la hizo sentir muy mal ella se acerca a mí y me plantea y yo le dije mira es muy fácil como él quiere hacer orgías con mujeres dile que tú quieras hacer orgías con hombres es que ningún hombre ningún hombre va a aceptar eso salvo que sea pájaro entonces entonces si no va de este lado no él ya se lo acabó ella se lo planteó y él dijo nunca apoyó tampoco tú sabes que se acabó el palé querido pastor a veces a mí cada una de las palabras y las teorías que usted planta en este espacio cuando ha tenido la oportunidad de llegar a mí parecen fantásticas pero a veces en la forma en que usted se expresa creo que pierden la consistencia sí creo que pierden la consistencia porque señores y yo lo estoy hablando muy en serio cuando tú te refieres a una persona que tiene algún gusto hay alguna preferencia sexual por pájaro creo que usted que lleva la palabra de dios no está bonito que le salga yo te voy a decir algo yo te lo voy a decir lo siguiente te voy a decir lo siguiente tú no haces ni la mitad del trabajo que yo hago a favor de los homosexuales no tiene toda la razón no lo haces porque yo tengo 20 años trabajando a favor de esa comunidad número dos número dos yo te dije la otra vez y te lo voy a mandar con albert por por de lo voy a enviar con albert por whatsapp de dónde viene lo que tú estás planteando y lo que tú estás planteando es una discriminación lingüística y una discriminación social te lo voy a enviar te lo voy a enviar y si tú lo quieres ver y no esperar que yo te lo envié te voy a recomendar que vaya a chat gpt y le pregunte de dónde viene la discriminación de la forma lingüística de el hombre o sea de la jerga de la jerga popular porque viene y te darás cuenta que eso y hasta la creación de los diccionarios fue una estrategia de la clase alta romana para discriminar el lenguaje popular ok entonces yo sinceramente me parece muy bien yo no dudo que usted esté trabajando a favor de ni siquiera de la comunidad sino del ser humano porque usted lleva la palabra de dios claro pero cuando estamos en televisión nacional y no de todo el mundo tiene el conocimiento que usted en este momento dice y tengo que citar a la inteligencia artificial cuando un hombre que lleva la palabra de dios para mí es suficiente entonces yo sí creo que deberíamos cuidar los términos es lo único que yo entiendo querido pastor muchas gracias no no y gracias a ti pero yo nunca me voy a adaptar a la discriminación sea racial sea lingüística y sea social y no y no y no vengo y no vengo de extractos pobres para que por si por si tú piensas que es un problema con los ricos no hay que hay un problema usted tiene su feria para todos mi papá era político y los políticos no son pobres mire yo estoy de acuerdo con muchas cosas que dice el pastor pastor verdad lo que pasa es que aquí cuando nos toca a nosotros del limón agrio es que nos damos cuenta que agrio pero él habla muchas cosas que son realidad no que el término es que bárbara tiene problemas pastor con el término digaselo no 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 se lo digo homosexual no es alber alber hay cosas disculpame con todo el amor del mundo yo se lo dije a él respeto y me parece que cada una de las palabras que dice tiene todo o sea es una coherencia lamentablemente pierde peso cuando utiliza ciertos términos con personas que como sabemos que nuestro país de una u otra forma están acorralados o siempre están señalados es lo que no me parece yo no le quito peso y mucho menos estoy denigrando el conocimiento que como él mismo ha dicho ha tenido 20 años y que ha trabajado más que yo bárbara plaza por una comunidad entonces una persona que es coherente que lleva la palabra de dios en su corazón de una u otra forma por ser llano y charchoso creo que hay una solemnidad que se debe respetar es lo único yo no lo estoy denigrando a él lo respeto no 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 yo siempre he dicho que no voy a ser una comunicadora que va a maltratar a los invitados porque yo tampoco voy a hacer que se pierda el tiempo una persona que se está levantando para maltratarlo pero tampoco quiero que ese invitado maltrate un espacio y una televisión pública con cierto sector por una palabra pero yo te hago una pregunta porque tú entiendes que es maltrato que diga pájaro y no que diga homosexual lo que pasa es que lo que porque sabemos muy bien usted tiene el conocimiento y se lo acabo de decir nuevamente se lo repito por si no presto atención el que tiene el acceso a una inteligencia artificial podrá conocer la historia de donde viene justamente el querer denigrar el argor popular y esa jerga popular entonces no me lo me lo pidió el que lo buscara porque yo no tenía conocimiento entonces lo que pasa es que cuando lamentablemente no todo el mundo tiene el conocimiento de que eso es algo bien visto que en algún momento se quiso denigrar y por eso se utilizó hoy en día son pocos lo que conocen y la mayoría o una población que no puede estar viendo entiende que esa palabra si es despectiva al menos que usted arranque esta conversación diciendo de por qué se originó y cuál es el significado de la misma y entonces yo le voy a decir claro pastor usted tiene toda la razón para poner en contexto a una población sabe que porque es de mira el origen de esta discusión que fue la misma del último programa que viene aquí es lo que es lo que estoy es lo que te estoy planteando es el acto de discriminar que tú digas que es feo lo que dice el pueblo que es la jerga popular la jerga popular no es fea la jerga popular es un idioma que lo usa la plebe o el vulgo si quieres saber lo que significa la palabra plebe y vulgo significa común o sea lo que usted está diciendo a ver si lo interpreto es que el error está en la interpretación que le da la persona no en la palabra en sí no es que es que la interpretación fue discriminatoria porque que fue lo que hicieron los romanos en los años del imperio romano que dijeron pájaro es es algo feo es algo vulgar y entonces la palabra vulgo que es común pasó a ser una palabra peyorativa ok entonces al al ser usada como una palabra peyorativa entiendo después en el renacentismo con el con el nacimiento de la imprenta entonces se crean una serie de diccionarios para mantener esa discriminación lingüística yo estoy de acuerdo con todo lo que usted va a decir pero escúchame a mí volviendo al tema yo estoy de acuerdo después de la clase volviendo al tema yo estoy de acuerdo con todo lo que usted va a decir pero aquí le toca a cada quien la salvación individual compórtate a la altura cuando yo hablo de la que la salvación individual aquí a cada comunidad sea la comunidad le toca tienen una responsabilidad de ellos mismos defender su clase y eso es lo que menos esa clase en muchas ocasiones que estoy de acuerdo con el pastor está así pero lo primero que se hacen bullying son ellos pero que ese no es tema no pero ya entramos ahí ya dios no estábamos hablando del dinero y los sentimientos estamos adentro estamos adentro y sumergidos ya lo podemos hacer managher estamos sumergidos porque por ejemplo por ejemplo yo tengo yo tengo una una algo que yo lo digo ni muy gay ni muy lesbiana o sea te aceptamos como que ni muy gay ni muy lesbiana explícate un mariachi como así ok tú eres lesbiana ok tu eres lesbiana ok yo te acepto te amo y te quiero claro es lo correcto pero tú no puedes ser tú no puedes ser más cuadroso que yo tú no puedes tener más pose de hombre que yo es verdad tú no puedes tener más es verdad el que más blazer te pone el que más camisa te pone ese es tu yo te respeto ese es tu estilo pero que quieren ser como too much me entiendes entonces ahí es donde entran y donde rayan que los demás que pertenecen de verdad a la comunidad y que respetan a la comunidad como que lo entran a como que lo ligan ahí lo que pasa es que ese problema tiene muchas aristas y una de las aristas y muchas de las aristas es la autoestima cuando tú buscas aceptación haciendo cosas es porque tiene un problema sí entonces cuando tú tienes el problema generas en las redes en los lugares donde tú estás llamar la atención ¿por qué? porque tú tienes un problema de estima si tú no tienes una estima saludable a ti te va a resbalar lo que los otros hagan y lo que tú vas a hacer lo vas a hacer porque te sientes feliz contigo mismo correcto y volviendo a las relaciones yo digo nosotros no podemos tener una relación buscando nada en el otro nosotros tenemos que tener una relación para compartir nuestra felicidad con otra persona wow 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 que profundo que profundo super wow para volver al tema pastor repita ¿qué es lo que debe hacer una mujer? digo una mujer no usted lo generalizó la persona a la hora de buscar una relación no es que todos es que todos porque nosotros acabamos con las mujeres con el asunto de buscar una persona por dinero pero nosotros tenemos que entender que hay muchos hombres también que hacen lo mismo claro ¿mujeres por cuánto? que buscan mujeres con dinero por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo no pastor por ejemplo un poquito más allá por ejemplo el hombre simplemente a veces busca a la mujer por como se ve pero miren no yo conozco yo conozco personas que iban a restaurantes y el joven acaba de hablar de una discoteca con donde van la popi sí ¿a que yo voy a una discoteca donde van popi? asegurate con tu inserio asegura tu futuro yo tenía un presupuesto cuando yo estaba soltero yo tenía un presupuesto ¿de cuándo? de cuándo de cuándo era el presupuesto de cuándo era el presupuesto no profesor pues yo me iba a cenar acuérdate yo me daba una hombre de los traguitos yo me daba una vieja telera en mi casa me daba un viejo mangú entonces yo iba y allá nada más pedí una entrada trágame una capresa que estoy estoy muy lleno para los dos para mí y para mí claro pero es para asegurarse el mismo con una focaccia y tú tirando el ojo y una copa de vino de la casa y tú tirando el ojo el ojo de la barra para ver a Chamaquina ojalá que no salga una que no nos encontremos una gente con el mismo plan que nosotros que podía pasar claro podía pasar es lo que pasa bueno tú ibas forzado tú ibas forzado si ibas forzado definitivamente hoy día hay que hacer un balance entonces finalmente pastor sea el tema del sentimiento el tema de lo económico de repente si hay sentimiento y usted ve un hombre o una mujer que tiene proyección de mucho trabajo que se faja que no está en su casa acostado porque son panoramas diferentes porque si una mujer consigue un hombre que a lo mejor no tiene mucho dinero no le puede ofrecer mucho a nivel económico pero es un trabajador se le ve proyección en el futuro pues también es una posibilidad de que se le haga caso fíjate yo tengo una hija hembra se llama Jovanita te amo mija eh que yo le decía desde que tenía 7 años cuando te vayas a enamorar primero ve a la casa del enamorado mira como trata su familia chequea el ambiente para que después tomes en cuenta lo que vas a hacer ay ñe ñe porque porque tal como tú trate a tu madre y a tus hermanas tú me vas a tratar a mí no pastor no pastor yo llevo una yo llevo una yo me asusto rápido porque te asustaste yo llevo una chamaquita a mi casa y ella es porque está preñada el pastor entonces Hillary está preñado el problema el problema es que yo no le dije a ella que tú la llevaras yo le dije a ella que ella vaya ahí está pastor mire ahí en esa área en esa área yo voy bacano porque yo le siento a todo el mundo a mami al lado siéntese ahí como a mí y la doña comienza a fluir de que entró a la casa la doña fluyó dos veces digo eso tranquilo que eso está ahí de que la doña entroñó la cara y dijo bueno pues ya ustedes saben esperamos que todos estos tips y toda esta conversación sirva para que usted siga mejorando día a día y aprenda de estos temas importantes que tratamos en este programa y no utilice ciertos términos no se mueva no se mueva mira tú dijiste preñado Álvaro te va a apuntar también no 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 embarazada se dice embarazada no se mueva Gracias por ver el video.